Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Buenos días, hola, bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a jueves 8 de septiembre de 2022 y vamos a hablar de gerencia, vamos a hablar específicamente de gerencia del tiempo, lo que se conoce por ahí como Time Management. Un concepto amplísimo de Time Management, podremos hacer un podcast solamente. De hecho, hay podcasts que existen solamente para hablar de gestión del tiempo. Es un tema muy amplio y de un tiempo para acá, después de que tú tienes como cierta experiencia gestionando tu tiempo, evoluciona a convertirse en otra cosa, que ya no se le llama ni siquiera gestión del tiempo, pero no te voy a hablar de eso si el concepto no está claro, ¿verdad? Así que vamos a hablar hoy de gestión del tiempo y no es otra cosa que gestionar tu activo más valioso, tu activo más poderoso, que es tu tiempo. Adiós Marisa, no era el dinero. Lo que pasa es que el tiempo es oro, el tiempo es oro. El dinero, si tú lo pierdes, tú lo puedes reponer. Una mala inversión, tú eventualmente recuperas ese dinero por otro lado o una inversión, ese dinero regresa a ti o simplemente cambias la sintonía, entiendes que el dinero fluye en ti y hacia ti de manera simple y fácil y lo manifiestas. O sea, el dinero está ya en el mundo. El dinero no hay que crearlo. Lo que hay es que saber dónde está para que llegue a dónde ti y estaré la frecuencia necesaria para que llegue a ti ese tema de manifestación. Sabes que los temas de manifestación se hablan mañana viernes. Hoy vamos a hablar de gestión del tiempo. Entonces, quiero comenzar diciéndote que en estos días encuesté a la audiencia a través de las redes sociales y uno de los temas que para mi sorpresa más me pidieron fue este, que hablara de planificación, que hablara de gestión del tiempo, que hablara de prioridades, que hablara de cómo manejar una agenda de cuando estás ya 100% dueña de tu negocio. Y te tengo que confesar que este tema de la gestión del tiempo puede ser la gran diferencia en que tú prosperes en tu proyecto de negocios o cuelgas los guantes antes de tiempo. Yo conozco emprendedoras que llegaron hasta emprender y ya se quitaron por no poder gestionar eficientemente su tiempo. Y también conozco personas que no son las más brillantes del mundo que sus proyectos no son los más brutales, pero saben gestionar su tiempo. Saben gestionar su tiempo y eso hizo una gran diferencia. Por eso quiero traerte algunos principios fundamentales. Esto no espero que sea una clase que recoja todo. De hecho, casi siempre a finales de año o a principio de año, entre diciembre y enero, yo ofrezco un taller relacionado a este tema. Así que si esto es un tema que a ti te interesa, pendiente, porque todavía no ha decidido si lo vamos a dar este año y en qué fecha sería, pero casi siempre lo traigo como un tema de fin de año o de inicio de año, porque esta temática de que me quiero planificar para el nuevo año, quiero dejar todo set, quiero empezar con el pie derecho, pues muchas veces a fin de año se hace un poquito más consciente y es un tema que me piden tanto que entonces yo prefiero traerlo en una fecha en que el tema tiene más notoriedad, ¿verdad? Así que es una posibilidad antes de que se acabe el año que demos ese taller. Pero hoy te quiero hablar de lo que son las consideraciones principales a la hora de pensar en la gestión de tu tiempo. Lo primero se cae de la mata y es lo obvio. Tienes 24 horas, punto. No pare más. Como dicen aquí en Puerto Rico, no pare más. No hay forma que tengas un día de 29 horas, un día de 49 horas. No. Tú tienes 48 horas igual que Jennifer López tiene 48. Perdón, escúchame a mí. Tú tienes 24 horas igual que Jennifer López tiene 24 horas. Tú tienes 24 horas igual que el presidente o la presidenta de la compañía donde tú trabajas. Igual que Shakira. O sea, imagínate cualquier figura que tú digas, wow, que mucho ha logrado a nivel artístico o a nivel empresarial o a nivel político. Tenemos las mismas 24 horas. Lo que cambia es cómo gestionamos esas 24 horas. Y yo pienso seriamente, aquí voy a hacer un paréntesis. Últimamente he tenido un llamado particular hacia la educación. No a la educación a ustedes, mis clientas, sino a la educación a la infancia. No sé. Se ha sentado en mi corazón una inquietud de generar algún tipo de programa de conciencia donde en los grados elementales e intermedios, y vos sabes, en la escuela, se enseñan estas materias tan importantes en la vida. No sé cómo se insertarían porque no es una clase que iría solo para los que estudian comercio o no solo a los que estudian esto o lo otro. O sea, que sea una materia que se inserte al igual que se inserta la educación física, que se inserta el teatro, las artes, que se inserten temas de planificación. Que los niños lleguen a la escuela, por ejemplo, superior sabiendo cómo se maneja una agenda. Que sepan cómo hacer un presupuesto, ¿verdad? Y yo, pues, no sé, tengo una inquietud en mi corazón de hacer una aportación de alguna manera. No. Si se te ocurre algo en lo que yo pueda aportar, escríbeme en privado si tú estás en este mundo de la educación. No estoy hablando de dar un taller. Eso no es. Yo quiero hacer algo de gran impacto. Algo de gran impacto que se instituya en los currículos, que se instituya, no sé, a nivel... No sé. No sé. Es algo con lo que vengo... Se me sentó en el corazón esa inquietud. Y no. La estoy apalabrando. No sé cómo se va a manifestar, pero eso es un llamado que tengo como propósito personal, ¿verdad? Esto no tiene que ver con renuncia feliz. Esto no es una promoción mía, ¿no? Esto es algo que, si lo puedo hacer incluso desde el anonimato, lo haría. Ok. Cierro paréntesis. Volviendo. No nos enseñaron esto en la escuela. O por lo menos a la mayoría de nosotros. A mí no me lo enseñaron. Entonces, pero nos toca bregar con el tiempo. Cuando salimos allá afuera, nos toca bregar con el tiempo. Anoche mismo estaba yo empezando un proyecto de la escuela con mi hija y es su primer proyecto de primer grado. Y yo vi las instrucciones y, claro, obviamente están escritas para los padres, para hacer el trabajo con los niños, pero me di cuenta que este era el momento, en el caso de ella, de su primer proyecto. ¿Tú te acuerdas tu primer proyecto de la escuela? ¿Tú te acuerdas en qué grado estabas y cuál fue y en qué consistía? Yo quiero que mi hija se acuerde de su primer proyecto de primer grado. Y estábamos hablando de, yo aproveché, hice como una clase de project management para niños, para bebés. Y le di una clasecita antes de empezar a trabajar con el proyecto. El proyecto es para final de septiembre. Pero le dije, le dije, mira, vamos a ver en qué consiste este proyecto. Entonces, yo le leí las instrucciones completas, las leímos. Y le dije, ¿qué es lo más importante que necesitas saber de un proyecto antes de decir qué va? Porque ella ya rápido quería recortar láminas, ella ya rápido quería la cartulina, quería todo. Y yo le dije, antes que todo, ¿para cuándo es este proyecto? Como yo le digo a ustedes, ponle fecha o a ese lanzamiento o a esa renuncia o a ese podcast o a ese proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha? Y ella me dijo, a ver, a ver, a ver, 26 de septiembre. Ok. Y le traje un calendario, así que ella pueda ver en la pared. Y le dije, vamos a poner un papelito el día que hay que entregarlo. Porque ese es el día más importante con relación al proyecto. No es el día en que vamos a empezar, es el día en que esto tiene que estar listo. Quiere decir que el día antes, dos días antes, tres días antes, esto tiene que estar terminado y tenemos que tenerlo ready para entregárselo a la maestra, ¿verdad? No queremos estar la última noche haciéndolo a lo loco. En mi caso, a mí no me pasó eso. Mis padres no se sentaron conmigo a explicarme lo que es un proyecto, los maestros tampoco. Y sí, yo era del team de los que la noche antes me amanecía y salía, pero estaba a última hora o en las primeras horas antes de irme para la escuela haciendo los últimos detalles y yo no quiero que mi hija aprenda eso, ¿verdad? Así que en el caso de ella, le quise sembrar la semillita de que ella entienda que las cosas, cuando tú tienes compromisos escolares o académicos y eventualmente profesionales o de trabajo o en el hogar, todo tiene un deadline. Y es importante que tú tengas presente que el concepto del tiempo en el día a día de tus operaciones en el negocio y también en el día a día de las cosas que haces a nivel personal, piensa que cada cosa tiene una fecha de caducidad. Así que lo primero es hacerte consciente que tiene las mismas 24 horas que tiene todo el mundo. Y número dos, lo segundo es hacerte consciente que cada actividad ya sea operacional o un proyecto especial va a tener una fecha de entrega o una fecha de terminación. En el caso de las operaciones de un negocio tradicional, a lo mejor es haber producido una cantidad de material o de producto. Por ejemplo, si haces bizcochos, a lo mejor tu deadline es que antes del viernes tú quieres haber terminado las siete órdenes que te hicieron. A lo mejor tú como persona que vende ropa en una boutique, como algunas de mis estudiantes, o sea, tu negocio es de ropa, tú tienes como meta antes que se acabe la semana haber colocado 25, 30, 50 órdenes esta semana. Pues o 10 o 7 o 3 si no tienes ninguna, pero trabajas con un deadline, ¿verdad? El deadline, la fecha límite, es importante que la tengas presente para cada una de las actividades que haces, sean operacionales o sean proyectos. A algunas personas esto le puede confundir porque típicamente lo que tiene fecha de deadline son los proyectos. Los proyectos tienen inicio y fin. Las operaciones son continuas, no necesariamente se acabó la operación, pero es más, para tu cerebro, es más, te ayuda a mantener más el foco si tú trabajas con un deadline. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el mundo corporativo y yo tenía en mis primeros años que trabajé mucho en ventas, a mí me funcionaba saber que yo tenía una cuota que para, por ejemplo, al principio cuando eran ventas retail, yo tenía una cuota para la semana que abonaba a la cuota del mes. Y se me hacía más fácil saber que yo iba a trabajar por ese resultado para tal fecha, que simplemente venir a trabajar aquí por hora, ¿verdad? En mi caso a mí me ayudó a enfocarme en el resultado. Y esto es un tipo de trabajo distinto al trabajo por hora o al trabajo por simplemente, bueno, pues aquí cumplí, ¿verdad? En tu negocio tú trabajas por resultados. Y yo te recomiendo que le enseñes a tu equipo de trabajo a trabajar por resultados, es decir, a trabajar por deliverables, a trabajar por cuotas. Hace poquito en mi equipo de trabajo nos pusimos una meta y créeme que la diferencia, el resultado se logró, pero la diferencia en el enfoque, en la calidad de lo que hicimos, yo lo noté. Yo noté a las personas de mi equipo de trabajo buscando la vuelta para que las cosas se lograran. Nos pusimos una meta para el mes de agosto y en todo lo que... Yo casi no tuve ni que dar instrucciones porque la manera en que se apoderaron del proceso fue impresionante con el mero hecho de poner una meta, de poner un deadline, de poner un lugar a donde llegar. No es lo mismo sacar el barco a ver a dónde el viento lo lleva, que sacar el barco sabiendo que vamos para un destino particular, ¿verdad? Y eso te da dirección, te da enfoque. Así que yo te recomiendo que a todas tus actividades vayas un momentito, hagas una lista de las cosas que para ti son importantes completar antes de que se acabe el año. Escúchame lo que acabo de decir, que son importantes completar antes de que se acabe el año. Y esa lista la vamos a dividir en dos categorías, las cosas que son importantes y las cosas que son urgentes. Y te voy a explicar ahora la diferencia porque este es el tercer principio que te quiero explicar sobre la gestión del tiempo, los niveles de importancia, que por ahí se le conoce como prioridades, ¿ok? Yo me baso mucho en el sistema, en la matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower la puedes buscar en Google, matriz Eisenhower. Es un sistema bastante conocido que lo desarrolló este expresidente Eisenhower. Él era militar y su background era militar. A mí me encanta todo lo que tiene esta base militar porque la milicia, de hecho, la palabra estrategia es una palabra militar. Era la forma en que se organizaba todo el trabajo, la entrada, la salida, el aterrizaje, con el fin de lograr un resultado, ¿verdad? La estrategia viene de ahí. Entonces, Eisenhower inventó esta matriz muy simple. Es literalmente tú agarras una hoja de tu libreta, tiras una línea de arriba para abajo en el medio y una de izquierda a derecha, como que queda tu página dividida en una cruz. Y esa cruz crucifica literalmente la página completa de esquina a esquina, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Y te quedan cuatro cuadrantes. Pues cada uno de estos cuadrantes son niveles distintos de prioridad, de importancia, como le llaman. Y yo te lo voy a explicar en breve. Porque esto va a ser una gran diferencia en el enfoque que le pongas al trabajo que tienes que hacer hoy, hoy es jueves, versus el trabajo que tienes que hacer el jueves de la semana que viene. Y estamos mal acostumbradas, mal acostumbrados, en el paso del tiempo, en nuestra cultura, en el modelaje que tenemos de la gente que nos han enseñado alrededor. A veces nuestros padres o nuestros maestros o nuestros referentes. No son los más organizados del mundo. Entonces, ¿de dónde tú aprendes? Está bonito en el libro, pero ¿de dónde tú aprendes? Pues por eso es que he decidido hacer este tipo de episodio para ti. Vamos a utilizar la matriz de Eisenhower. Y yo te lo voy a explicar verbalmente, pero ahorita, durante el día, voy a hacer un live hablando de esta explicación en las redes sociales. Si quieres, asegúrate de estar pendiente a Instagram. Si hago el live y tú no lo pudieras ver en vivo, lo voy a dejar grabado para que lo puedas repasar después. Voy a hacer esta explicación. El tema de la matriz de Eisenhower plantea que hay niveles de importancia y niveles de urgencia y separa esas dos categorías en los dos planos de esta gráfica. El plano superior, de izquierda a derecha, es el nivel de urgencia y el plano inferior, de arriba hacia abajo, es el nivel de importancia. El punto que está más cercano a la esquina, perdón, a la esquina izquierda, es cero. Y el plano y el punto más de mayor valor hacia la derecha o hacia abajo, mientras más lejos de la esquina izquierda, arriba, mientras más lejos de ese punto, menor el nivel de importancia o el nivel de urgencia. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es importancia y qué es urgencia? Porque a mí me encanta cuando los expertos supuestos en productividad te dicen, tienes que establecer prioridades, tienes que tener tus prioridades claras y ¿quién rayos te explico lo que son las prioridades? Entonces, caemos en el error de que todo es prioridad. Entonces, por eso no avanzas. Hay un principio de productividad que establece que si todo es prioridad, nada es prioridad. Y te lo voy a poner como un ejemplo que no se te va a olvidar y va a ser bien fácil entenderlo. Si tú tienes una estación de bomberos con un solo camión y con un grupo de bomberos y tienes cinco incendios en el pueblo, tú puedes irte por los cincos con la manguera a echarle un poquito de agua a todos a ver si los apaga. ¿Verdad que no? Lo que vas a hacer es desperdiciar el agua y no vas a poder contener ninguno. Es posible que haya muchos fuegos en tu vida, haya muchos incendios. De hecho, por aquí hay una de mis alumnas todavía que tiene un programa que antes se llamaba así como Apagando Fuegos y hablaba de este asunto, ¿verdad? Cuando tú vas por la vida apagando fuegos, muchas veces te sientes que no puedes con tu vida. Extrasijado, como decimos los boricos. Extrasijado es como sin energía, sin descanso, agotada. Si tú vas por la vida extrasijada, que eso significa que sientes que el tiempo no te alcanza, que sientes que vas por la vida apagando fuegos, que sientes que sales de esta y ya tienes tres quemándose allá. Si tú piensas que tú eres ese único bombero con ese único camión de agua y esa única manguera, tú tienes que decidir cuál de los fuegos es el más fácil de contener. Y muchas veces no es el más importante, pero es el que si se descontrola me puede acabar con mi casa. A lo mejor el fuego que está por allá lejos puede esperar a lo que tú llegas y anyway, tiene que esperar a lo que te desplazas, pero este que te está empezando aquí, apágalo para que cuando vayas y regreses este no esté incendiando tu casa, ¿verdad? Y muchas veces en la euforia de resolver nos tiramos a echarle un chispito de agua a cada incendio, un chispito de agua y nos quedamos sin agua y el incendio sigue. Así que vamos a trabajar en una mentalidad no de apagar fuegos, sino de evitar que los fuegos se formen, que ahí es a donde quiero llevar. Si todo en tu vida es prioridad, nada es prioridad. Así que vamos a empezar explicando la diferencia entre importancia y urgencia. Importante es todo aquello que requiere atención para tener un resultado. Yo requiero, antes de que termine el año, ir a hacerme mis chequeos médicos y yo establecí eso como algo importante en mi vida. ¿Y qué hacemos con lo importante? Lo importante se planifica. ¿Cómo se planifica en el caso mío la salud? Pues yo tengo unas fechas que de año en año son las fechas de hacerme mis chequeos. Pues ya yo agendé mi cita con mi médico primario y ese médico me hace unos chequeos él y me manda referidos para otras cosas. Pues eso es un tour que no es mi favorito, te lo confieso, pero es parte de yo estar alerta y consciente si hay algún problema de salud, atenderlo a tiempo. Ok, lo importante se planifica. Apunta el dato. Las cosas que son importantes se planifican en el cuadrante de la matriz de Eisenhower, de los dos cuadrantes de arriba y los dos de abajo, lo importante va en el cuadrante de arriba a la derecha. Tú le puedes poner encima a ese cuadrante la palabra importante. ¿Qué hacemos con lo importante? Lo planificamos. Le ponemos fecha. Como te dije al principio del episodio, le ponemos fecha. Esta cita, ¿para cuándo? El compartir familiar de tal cosa, ¿para cuándo? Yo acabo de celebrar el cumpleaños de mi hija. Siempre lo planificamos un mes antes. Mi hija cumple a final de mes, pero siempre le cantamos su fiestecita a principio de mes porque todos los años coincide su fecha original de cumpleaños con una tormenta, con un huracán, que aunque no nos azote directamente, siempre pasamos por el susto de que se cancelan las clases, se cancelan los eventos y pues ya nos han cancelado tantos cumpleaños en esta vida con ella. La mayoría que decidimos el año pasado que planifica. ¿Era importante para ella tener su cumpleaños? ¿Era importante para nosotros que ella tuviera una fiestecita con amiguitos? Pues como es importante, se planifica. ¿Qué significa eso? Se le pone fecha. En el caso de nosotros, aunque ella cumple la semana del 20, se lo celebramos la primera semana. ¿Y qué hicimos? Buscamos fecha, lo pusimos en calendario, se le va a celebrar para esta fecha, aunque no sabíamos ni dónde, ni cuántos bollos, ni a quién íbamos a invitar, pero tú le pones fecha. Eso es lo que hacemos con las cosas importantes. Ahora bien, las cosas importantes, si tú no las atiendes, tienen una consecuencia. Y esto es un dato importante sobre los temas importantes, valga la redundancia. Esto es importante sobre la importancia. Si no se atiende, se convierte en urgente. ¿Y qué es urgente? Urgente es todo aquello que está ya en fuego. Todo aquello que ya urge resolverse, no que tú crees que es importante resolverse. Si es importante resolverse, se resuelve poniéndole fecha en tu agenda. Esto lo pongo para atenderlo el miércoles a las 2 de la tarde. Esto, a lo mejor, hoy no puedo hacer la llamada al médico, pero me voy a poner un recordatorio mañana a las 8, para cuando vaya de camino a llevar los nenes a la escuela, llamar y hacer mis citas. Eso es lo que hacemos con lo importante, lo planificamos. Pero lo urgente tiene una característica muy peculiar, que es que si en 24 horas yo no hago algo, voy a tener una consecuencia muy superior al problema en sí. ¿Ok? Por ejemplo, se me olvidó pagar el servicio eléctrico. Es un tema sensitivo para Puerto Rico en estos días, pero vamos a suponer, se me olvidó pagar el servicio eléctrico. Y se me olvidó y me llegó una notificación de desconexión. Y yo estoy tan embolla en las mil cosas que tengo que se me olvidó el aviso de notificación. Me llegó un segundo aviso que dice que si hoy yo no pago, mañana, el día 9 de septiembre, me van a interrumpir el servicio de luz. Hoy, el pago es urgente porque en menos de 24 horas el problema sube de categoría. Me causa un problema superior. Si a mí me desconectan y yo tengo que presentarme a la oficina y tengo que hacer una fila de mediodía y tengo que pagar un recargo, ya me va a tomar demasiado más tiempo resolverlo. Y no resolverlo me trae una consecuencia en casa que es que vamos a estar varios días sin servicio hasta que yo resuelva eso. Como yo no quiero la consecuencia, yo pongo pagar la luz hoy como un asunto de prioridad urgente a diferencia de lo importante. La cita médica se planifica. El pago al servicio eléctrico es urgente. ¿Qué significa urgente? Que lo voy a poner entre las primeras tres cosas que voy a hacer antes de mediodía. Las cosas urgentes tú las pones para hoy antes de las próximas cinco horas. El problema es, y aquí es que está el gran debate, que cuando tú no atiendes lo importante, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, cuando tú no planificas todo lo que se supone que es importante se te muda al cuadrante de lo urgente. Por ejemplo, si yo no planificara el proyecto con mi hija como lo estamos planificando, me va a llegar la semana del proyecto y la noche antes va a resultar que no hicimos nada, tenemos todo el trabajo acumulado, la noche antes hay que amanecerse y sabe Dios y la niña no entrega el trabajo a tiempo y se lleva una mala calificación además de un mal modelaje y sobre todo que si lo decidimos hacer nos vamos a amanecer, termina haciendo el proyecto yo, no lo hizo ella, en fin, la consecuencia es la que no quiero. ¿Ok? Así que para que eso no llegue a urgente yo lo planifico, le pongo fecha, decidimos que todos los días por la tarde vamos a adelantar un poquito del proyecto. ¿Ok? Ahí te estoy dando un ejemplo de la diferencia entre urgente y la diferencia entre importante. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué podemos poner a la hora de planificar tu tiempo? Cuando, o sea, tú quieres provocar que la mayoría de las cosas importantes estén en el cuadrante de la importancia que es donde se planifican y no en el cuadrante de lo urgente. Pero si ya están en lo urgente lo tienes que atender y yo te sugiero que lo enumeres. Por ejemplo, si tienes cinco cosas urgentes para hoy, pagar la luz, irte a coser un dedo que te cortaste en emergencia, o sea, esas son las cosas que son urgentes, ¿verdad? Contestar este email porque si no se te va esta oportunidad que llevas meses o años esperando, presentarte a la oficina tal a resolver un asunto legal, pagar tus impuestos, no sé, alguna situación que estás a punto de que te cueste multas o de que te cueste, si estás en el rango de las últimas 24 a 48 horas es urgente. Si caduca en ese tiempo y vas a tener una consecuencia superior, tú lo pones en la lista de tus primeras tres a cinco cosas del día porque eso es, si no, si puede esperar a mañana no es urgente. Si eso puede esperar a la semana que viene, entonces está en el cuadrante de lo importante, de lo bien importante, pero no urgente. Y tú quieres trabajar la mayoría del tiempo en ese cuadrante. Los otros dos cuadrantes de abajo de esta matriz, pues te los explico ahorita con calma en el live, abajo van las cosas que son urgentes pero no importantes y aunque tú no lo creas, hay cosas urgentes no importantes y el otro cuadrante es aquellas cosas que son no urgentes y no importantes. Y tú dirás, ¿y para qué yo quiero ese cuadrante? Porque sí, en la vida tenemos, no todo tiene que ser urgente y no todo tiene que ser importante, ¿verdad? Pero hay cosas que caducan en 24 horas y no pasa nada si caducan. Por ejemplo, vi que hay un especial en la tienda tal que me encanta de zapatos y yo quiero ese zapato que llevo meses velando. Si yo no voy a la tienda hoy, me perdí el especial. ¿Se acabó el mundo por eso? No. Bueno, pues es urgente porque caduca en 24 horas pero no es importante y esas cosas tú no vas a dejar de pagar la luz por irte a comprar los zapatos y en este momento hay dos o tres que se habrán reído y habrán dicho, ah, cuántas veces he hecho eso. Ahí está el problema. Ahí está el problema cuando colapsas las cosas, las ejecutas sin considerar las consecuencias y el nivel de prioridad. Las prioridades al final de cuentas son muy cercanas a tu corazón y muy cercanas a tus valores. Hay cosas que tú puedes pensar, se supone que tus hijos sean una prioridad. Sí, pero si estás en hora de trabajo, tu trabajo está siendo tu prioridad y tus hijos están en la escuela atendidos como algo importante. Tú quieres a tu familia y a tus relaciones y a los asuntos más importantes a nivel personal en el cuadrante de lo importante. Tú no quieres a tus hijos en el cuadrante de lo urgente. Cuando no atiendes esas relaciones, cuando no atiendes tus relaciones primarias, cuando no atiendes tu salud, se te va a mudar, cuando te explota una condición de salud, se te va a mudar al cuadrante de lo urgente. Cuando tu hijo tenga un problema de conducta por no haber estado pendiente, ¿verdad? Pues se te mudó al cuadrante de lo urgente. Cuando te llamen de la escuela que no hice la asignación, se te mudó para el cuadrante de lo urgente. Y vivir en el cuadrante de lo urgente es literalmente, como todo está en fuego, es como un infierno. Y tú no quieres vivir ahí. Tú quieres vivir en el día a día planificando y realizando las cosas que son importantes. Tus hábitos, ¿dónde van? En lo urgente o en lo importante. Yo te recomiendo que vivas en hábitos en el día a día en el cuadrante de lo importante. Cuando no atiendes tus hábitos, por ejemplo, no tienes hábitos saludables con tu alimentación, eventualmente se te muda al cuadrante de lo urgente y tus hábitos negativos con alimentación se terminan convirtiendo en un problema de salud que genera urgencia y hay que ir corriendo al médico a la sala de operaciones a buscar un medicamento porque no cuidaste el día a día lo que era importante. Vas viendo la relación y bueno, lo voy a dejar aquí porque este es un tema largo, amplio, como te dije, apenas hablé de un par de puntos. Espero que te haya servido si este es un tema que te interesó, te cautivó. Si llegaste hasta este punto probablemente es que dijiste a rayos, quiero seguir aprendiendo de este tema, solamente me lo tienes que dejar saber y la mejor forma de dejarme saber que este es un tema del que tú quieres que yo siga hablando es sacándolo un screenshot a este episodio, subiéndolo a tu historia de Instagram y taggeándome como arroba renuncia feliz. Cuando yo veo la etiqueta de la carátula de este podcast en algún tag por ahí en las redes sociales, eso para mí es como que, ok, este episodio gustó y quieren que siga hablando de este tema. Yo puedo decidir si veo muchos envíos de estos screenshots, puedo decidir que el jueves que viene y el de arriba puedo hacer una secuencia de varios episodios hablando de los demás aspectos de la gestión del tiempo y podemos dedicar un ratito a esta conversación tan importante en esta etapa final que ya nos preparamos para que el año empiece a redondearse y a cerrarse, ok, que tengas un feliz jueves, recuerda que mañana tenemos viernes de manifestación, tu tema favorito, con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!